¿Estás listo? ¿A quién le decís gracias? Silvia, está tu hijo, me parece. Silvia, está tu hijo, me parece. ¿A quién le pedís perdón? Salud. ¿No? El mayor miedo en la vida no es la muerte, es no haber vivido. No puedo permitirme ser la víctima de una novela que no estrena. Puedo caminar los pasos siendo cada paso un pulso del mismo canal. Que llega por la misma señal, mirando sin poder contestar. No puedo permitirme ser la víctima de una novela que no estrena. Puedo caminar los pasos siendo cada paso un pulso del mismo canal. Que llega por la misma señal, mirando sin poder contestar. ¿Respondí bien? Eso solo lo sabemos. Gracias por ver el video